Los actores de Champagne y K del Castillo entrevistaron al Chapo, ya ven que recientemente fue capturado en México pero esto es para la revista Rolling Stone, algo que a la gente prácticamente le tomó por sorpresa es una entrevista muy extensa, la cual te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que puedas checarla completamente y donde afirma que prácticamente él es una persona que hacía lo que fuera para defenderse en pocas palabras y la entrevista de Penn, el actor de Hollywood conocido, añade un nuevo giro a la historia de los prófugos más buscados del mundo donde Guzmán, que fue evadido por muchísimos años de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos prácticamente le da un giro más candente a la situación con respecto a lo que está viviendo el país en este momento con la captura de este personaje, de esta persona muy buscada por todos lados también el New York Times publicó en su portal esta tarde que Joaquín Guzmán había sido entrevistado por Champagne en México y a la reunión de las, prácticamente fueron como 7 horas de entrevista donde además publicaron una fotografía del actor con el delincuente y prácticamente es algo de que se está dando mucho de qué hablar sobre todo que la nota afirma que además en el encuentro en el que tuvieron Champagne y el Chapo Guzmán había cerca de 100 integrantes del cártel de Sinaloa así que pues más o menos podemos dar cuenta del impacto social y mundial que puede trascender a través de esta información donde un galardonado actor de Hollywood con Oscar encima pues se mete a entrevistar a uno de los personajes más emblemáticos y polémicos de momento en el mundo te dejo en la descripción del video la información de donde la encontré y también la entrevista para que la pueda checar yo soy Lando Woods y por favor déjame tu comentario eso me va a ayudar bastante bye